Error, suspenso. Se acerca el pie de Lucas. ¿Pasará o no pasará? Lucas camina, se acerca, lo decimos así porque no tenemos otra manera de... Temblando. Sí. A esa grieta profunda que la gente de Vialidad Nacional no vio. Preguntar a los comercios cómo están en Santo Tomé. Error. Solamente un metro. Primero, compararemos con la anterior imagen. Impacto. Ya estamos a 20 centímetros. Certo. Y ahora se ve desde arriba el agujero mágico. El agujero de ozono. Contalo vos, Lucas. La grieta. Bueno, y ahora viene la prueba, Luis. Prueba de fuego. Esa, 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 esa. Esa, esa me gusta. Me trae que caer, ¿eh? No importa. ¡Sí! Pasó. ¡Pasa! Pasa completito, ¿eh? Pasa completo. Pasa el 42. La zapatilla 42. Y no pongo más porque voy a pasar de largo directamente. No, no, no mostré todo. ¿Cómo estamos? Iguales, más o menos, bajamos. ¿Y bajó un poco el escaloncito que se había formado? Yo creo que ha quedado en la posición, Luis, donde estuvimos la otra vez. No ha bajado mucho más. Sí, puede ser que haya perdido un poco de asfalto, te voy a decir, de cemento. Pero en cuanto a la altura, ahora yo me voy a subir al escalón, para que tengas una idea. Este escalón que se ha formado en el carretero. Insólito, pero es la misma altura que un escalón. Y uno directamente baja. Te da esa sensación de que estás bajando un escalón. ¿Y vos me decís que por ahí pasa la gente caminando? Sí. Sí, recién cuando estábamos escuchando el bloque económico, pasaba una persona que venía escuchando la radio y se reía. No, lo vi saltar en previa, Lucas. Sí. Pasa la gente caminando por acá y se ríe en la oportunidad previo a que empiece el bloque económico. Dice, está ahí, está un poquito alto el escalón. Así que sí, pasan caminando por acá todavía. Sí, recordemos que en cada partido también que juega Colón de local, hay muchos santotomecinos y sauceños o los que vienen desde el sur, dejan el auto en 7 de marzo y pasan caminando hasta la cancha. Acá más cerca, que pierda la vuelta. Un montón de personas. Lo veo cada vez que juega Colón de local, con lo cual estamos hablando de un riesgo mucho mayor en esos momentos. Pensemos que entonces la barra va ya a cobrar a santotomecinos. Y debe haber trapitos del otro lado. No, no, trapitos no, es la barra. Sí, sí, los trapitos de la barra. Esos son otros trapitos. Claro. Esos son dos lucas sí o sí. Sí. Eso no es a voluntad. No, no, qué voluntad. Y estamos analizando con Caputo, si no llevamos a 2.500 ya el próximo partido. Un poquito más. No, porque estamos levantando... Ah, es tremendo eso. ¿Cómo eso no se puede cortar, eh? ¿Cómo está tan... Enquistado. Enquistado, sí. Sí, porque aparte, no es que son de la barra y... Porque esto también hay que tener en cuenta. No son de la barra que cobran, que después hacen de trapitos. Lo que pasa es que la barra maneja la zona y le cobra a los trapitos por trabajar ahí. Como una concesión. Un canon. Claro. No, vos querés trabajar en esta cuadra, son 10.000, 15.000, la verdad que no sé el monto. O un porcentaje de total. Pero esos tipos que ofician de trapito... Es de la barra, es parte de la facción de barra. Claro, en los partidos, esas personas que ofician de trapitos no están en los para avalanchas, no van a los partidos. Solamente van a hacer trapitos en los estadios. Bueno, volvemos. ¿Qué otra cosa hubo? ¿Estuvo el gobernador? ¿Pasó por ahí? Estuvo, vino solamente a observar la situación del puente carretero, observó el baile, el puente de emergencia, acompañado del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y acompañado también del senador provincial Paco Garibaldi. Fue una recorrida breve. Iba consentido, luego de estar aquí, iba consentido hacia la costa, más precisamente Rincón. Me dijeron que no descartan también pasar por Arroyo Leyes, pero es para observar algunas de las obras que se pueden volver a ejecutar en los próximos días o meses y que están vinculadas algunas directamente con obras nacionales. Gracias, volvemos en un ratito. Por favor, Luis. En unos minutos nada más va a llegar el camión con los primeros, bueno, artefactos que van a ser instalados aquí en el puente carretero. Ya ha llegado personal de vialidad nacional y están a la espera del camión. Bueno. ¿Empiezan a construir el obrador? Sí, empiezan a construir el obrador. Quiero ver si es eso o colocar las escaleras a los costados. Es eso, Luis. Lo segundo. ¿Viste? Es lo segundo. ¿Te diste cuenta? Empiezan a colocar las escaleras. El obrador todavía no. No, yo no sé, la gente de Santomé cada vez que escucha esto, y los que van para Santotot, porque tienen que trabajar y son de acá o son de otros lugares, se debe agarrar la cabeza. Te deben agarrar la cabeza. Chau, gracias. Abrazo grande. Ehm... Ehm...